Vamos a ir al Partido Popular porque también hay novedades en el caso Kitschen, es que no, no, uff, vaya anito electoral que nos espera. El presidente de la Audiencia Nacional aconsejaba al número 2 de Interior del PP en plena investigación de la Operación Kitschen, presidente de la Audiencia Nacional que sigue siendo el mismo, que esto es bastante fuerte. Entonces, la cadena SER ha accedido a la cadena de Whatsapps cruzados entre el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro y el exsecretario del Estado de Seguridad, Francisco Martínez, incorporados al sumario. El presidente de la Audiencia le informaba sobre la investigación judicial bajo secreto, accedió a buscarle un autorreservado del juez para preparar su defensa y a trasladarle el contenido de interrogatorios secretos. José Ramón Navarro confirma la SER que se limitó a darle largas, dice, a una persona desválida. Entonces, este, el número 2 de Interior, era el número 2 de el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que todos recordaréis por grandes hits como que tenía un ángel de la guarda que le ayudaba a aparcar o que él una vez vio a Dios en Las Vegas. Estas son todo, información, perlitas que yo os dejo aquí para vuestras conversaciones. Miguel Ángel Campos lo cuenta la cadena SER, dice que entre las cadenas de mensajes figuran las conversaciones mantenidas por Martínez entre el 14 de febrero de 2019 y 23 de enero de 2020 con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, cuando ya se estaba juzgando el caso Kitsen. Entonces, básicamente, el presidente de la Audiencia Nacional en ningún momento se niega ante las peticiones de Martínez, cuya futura imputación ya se rumoreaba. Contesta con frases como ya te cuento en cuanto sepa, me entero y te digo, mañana te digo en cuanto salga de las oposiciones, le transmite tranquilidad o se compromete a contarle cuál es la idea del juzgado una vez ya habían anunciado su imputación en enero del 2020 para que él se prepare bien la defensa y pueda salir, pues, lo más indemnes posibles. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Marcelo, el ángel era Marcelo, efectivamente. Efectivamente. Decís también por aquí, dice Valinta, que hablando de obscenidades, que siga habiendo gente que ataca a Podemos, sobre todo a Iglesias, por hacerse las víctimas, pero cada día todo lo dicho en el pasado tiene hechos que lo comprueban. En España no hay plenitud democrática. Con razón, estáis diciendo por ahí hay gente que no pasa a Ballín. Bueno, lo de Ballín y Pablo Iglesias yo creo que es una discusión, fíjate tú. Yo creo que ahí hay más cosas personales que otra cosa, ¿eh? Me da a mí. Porque la gente no se enfada tanto por un discurso político, la verdad. Yo siempre he pensado eso. Decís por aquí también, ¿y ese hombre no está inhabilitado? Claro, es que esta información se acaba de saber, que el presidente de la Audiencia Nacional dio estos mensajes. De hecho, hoy ha habido una entrevista de Yolanda Díaz, haciéndolo hoy por hoy, a las ocho y pico de la mañana, que yo ya estoy despiertas ahora, que es que, ¿qué os pensáis? ¿Os pensáis que yo soy una streamer que está forrada con esto o algo y que me levanto a las doce y vengo aquí a las doce y media? Pero es que no es así. Yo a las ocho ya estoy, yo ya estoy currando. Estoy currando ya por a veintipico y para esto, ya estoy currando para todo. Entonces yo estaba escuchándolo esta mañana y a Yolanda Díaz le han preguntado justo sobre el tema y ha dicho que espera que se tomen medidas, porque evidentemente es algo muy grave, una información muy grave. Decís también por aquí, ¿te levantas a las once? Ojalá, tío. Venga, buah, mi sueño. Es que el único objetivo que yo tengo en la vida, porque evidentemente ser rica, por lo que sea, ya tiene pinta de que no va a pasar, pero el único objetivo que yo tengo en la vida es no madrugar. O sea, yo con levantarme a las once soy feliz. Mi objetivo en la vida es ser Héctor de Miguel. Admítelo, dormilona, te levantas a las doce y cuarto. Buah, de verdad que me haría tan feliz. Inhabilitar a un corrupto, ¿qué es esto? Europa, exactamente. ¿Dónde os creéis que estamos? ¿Dónde os creéis que estamos? No, 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 no. De eso, nada. Entonces estas son las informaciones que ha habido, de hecho. Bueno, mira, ya ha salido algo más, porque claro, esto compete al Consejo General del Poder Judicial. O sea, son los que realmente tienen una legitimidad para decidir sobre jueces y etcétera. Y sobre todo cuando hablamos de altas esferas, como es el presidente de la Audiencia Nacional. Ha salido esta noticia hace un ratín, ha debido salir ahora porque yo no la había visto. Básicamente critican que no cortará de raíz los contactos en cuanto el número 2 de interior le pidió información y lamentan el daño irreparable a la institución. Aunque no le contará nada, es una vergüenza, dicen otros, y concluyen que debería irse de la presidencia. Porque lo gordo es esto, lo gordo es que este señor sigue presidiendo la Audiencia Nacional, ¿eh? Sigue presidiendo la Audiencia Nacional, que es lo verdaderamente llamativo y preocupante. Porque claro, ya cuando siembras una sombra así, cuando siembras una sombra así, vergüenza son por lo menos 20 años de prisión. Bueno, es que en los mensajes de momento, que evidentemente pueden salir muchos más ahora que ha saltado la liebre, de momento él no le pasa ninguna información. Le dice, te llamo en cuanto termine las oposiciones, tal. Él está alegando que eran mensajes en los que le daba largas, pero que no hubo esa comunicación. Que esa comunicación no se produjo. Evidentemente, si se demuestra que esa comunicación sí que se produjo, ya entra en delito. Pero de momento, es verdad que lo que le estaba dando era largas. O no. O igual sí que le llamo después y sí que le paso esa información y no fue tan torpe de pasárselo por WhatsApp. Claro. Y decís por aquí también, imagina que yo soy de Chile. Lo que pasa en España es insuperable. Decís, pero bueno, ustedes tienen siglos y más siglos de historia. Bueno, España es fuerte. España es que es fuerte, la verdad. Tenemos nuestras cositas, pero es para que no nos aburramos. Es para que no nos aburramos, la verdad. Decís también por aquí, ¿está a punto de caer otro tongorteo? No, 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 no. Lo voy a quitar de aquí. No, no, lo hicimos ayer. Lo que pasa es que se ha quedado esto aquí por lo que sea, no sé por qué. Pero lo hicimos ayer. O sea, caerá otro. Y evidentemente estas suscripciones ya cuentan para el siguiente. Pero todavía no sé qué voy a sortear. Con lo cual todavía no lo he puesto. Decís por aquí, largas cuando le estaba diciendo vente a casa a cenar que pongo yo el Vega Sicilia. Claro, entonces la movida es que tendrán que demostrar esos encuentros y que en esos encuentros se pasó información. Porque, claro, es que no es tan sencillo. Él puede alegar que tiene una relación personal y que no tiene nada que ver. Pero depende de los mensajes que sigan saliendo y de las informaciones que seguramente saldrán durante estos días, lo va a tener bastante jodido. Desde luego yo creo que le van a hacer dimitir. O sea, saliera o no saliera información denunciable ante un tribunal, dimitir yo creo que va a tener que dimitir. Seguramente, más en la situación en la que estamos ahora mismo, que evidentemente la sociedad y la ciudadanía desconfían muchísimo de la judicatura en este país. Porque hemos visto las cosas que se han hecho y estamos todos un poco de uñas. Pues en medio de todo eso sale esto y evidentemente la credibilidad de la judicatura en España pues está muy dañada. Y lo siento mucho, es por culpa de los jueces corruptos. No es por otra cosa, no es por la imagen que da Podemos sobre los jueces o la imagen que quiere vender la izquierda sobre los jueces. No. Hay muchos jueces corruptos que siguen actuando impunemente y que llegan a ser incluso presidentes de la audiencia nacional. Y eso es muy grave y eso debe ser sancionado. Decís por aquí también, el caso Niñera se abrió con menos indicios ya, pues por eso. Que es que la judicatura es muy suya, es muy suya. Decís también por aquí que dimitir en España sería una sorpresa. Bueno, es verdad que estamos en otro escenario y sobre todo que estamos en un escenario de año electoral y no sé según qué cosas se lo pueden permitir a tres años vista unas elecciones. A un año vista un fallo importante políticamente hablando o no cesar a una persona en el momento adecuado te puede hacer perder o ganar unas elecciones. Eso, aquí lo hemos dicho muchas veces, que podemos hacer muchas porras, pero la actualidad política más y como está ahora cambian dos meses y en uno, y en una semana. Y cambian los resultados inesperados.